Calcule la pendiente de la recta que pasa por los puntos, acá tenemos inciso A, nos dan el punto A y B, al igual que el inciso B. Bien, solución del inciso A. Recordemos que la pendiente de una recta, dado dos puntos, la podemos calcular de la siguiente manera. M igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. En este caso, por acá tenemos X1, Y1, X2, Y2. Estamos con el inciso A. Entonces la pendiente va a ser igual a Y2, pero ¿cuánto vale Y2? Vale menos 2. Menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? Vale 4. Eso dividido entre X2, que es igual a 1, menos X1 que vale 3. Por tanto, M, o sea la pendiente, va a ser igual a menos 2 menos 4, esto da A menos C, ya que signos iguales se suman y se conserva el signo. Entre 1 menos 3 da A menos 2, ya que signos diferentes se restan y se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto. Menos entre menos da A más y 6 entre 2 da A3. Ya hemos calculado la pendiente de nuestro inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Acá tendríamos entonces X1, Y1, X2, Y2. La pendiente va a ser igual a Y2 que vale 4 menos Y1 que vale 3. Eso dividido entre X2 que vale 0, menos X1 que vale menos 5. Entonces lo voy a poner dentro del paréntesis para multiplicar estos dos signos menos. Entonces M va a ser igual a 4 menos 3, eso da A1 positivo, ya que signos diferentes se restan y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. Entre 0 y menos por menos da más, 0 más 5, eso da A5. Por lo tanto mi pendiente es igual a 1 quinto. Hemos dado solución a nuestro ejercicio propuesto, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Ah, recuerden activar la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Saludos y bendiciones.